y qué pasó gente de youtube sean bienvenidos y bienvenidas a este a esta cuarta parte de esta guía de supervivencia en minecraft bueno estamos en modo extremo ustedes ya lo sabían pero bueno para los que no sepan esta es una serie de supervivencia digo en modo extremo y estamos en la versión 1.9.2 como pueden ustedes apreciar ahí están las coordenadas y bueno pues este en el capítulo pasado pues quedamos que íbamos a buscar lo que sean ovejas y bueno pues aprovechando que es de día pues vamos a ir a buscar algunas cuantas ovejas a ver si encontramos y bueno pues por ahí ven alguna una vaca una vaquita pero bueno no la vamos a matar porque ahorita ahorita vamos a buscar ovejas a ver si por aquí hay algunas bueno pues me va a ir un poco de la así que bueno pues disculpen por el lag pero bueno ya ni modo no ahí viene un zombi y lo vamos a matar qué pedo no mames cuidado hay que tener cuidado con esto porque ya me están quemando o sea acaba de empezar el capítulo y ya me están jodiendo la vida pero bueno ya que bueno que se murió vamos a ver y si como les iba comentando me va a dar un poco de lag al principio pero bueno ustedes disculpen disculpen al rato se quita y bueno pues vamos a buscar ovejas como había prometido a ver si por aquí hay algunas pues no hay nada vamos a ver qué pasó pues vamos a buscar algunas vamos a seguir buscando porque o sea tenemos que encontrar ovejas ya ya han sido tres capítulos de sufrimiento porque no he encontrado ni una sola oveja ni aunque sea para hacerme una cama con tres ovejas que encuentre ya es suficiente pero bueno pues ya ni modo vamos a quitar este carbón porque tal vez lo podamos necesitar en un futuro y bueno voy a ver en qué coordenadas estoy para para apuntarlas y ya como 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 pienso alejarme de mi casa bueno de si de esta de esta casa pequeña pues les voy a apuntar bueno vamos a meter esta vaca y si también como les iba comentando ya apunté las coordenadas digo porque voy a pienso alejarme de mi casa a ver si encuentro algunas ovejas pues ya después a ver si esto y pues para no perderme en el camino porque lo que ya me ha pasado que me he perdido varias veces intentando buscar ciertas cosas por ejemplo una vez fui a buscar una casa de brujas y pues como no encontré ya no supe cómo regresar a mi casa y ya verán que el lío en el que en el que me metí no bueno aquí hay una cueva no me interesa no quiero entrar a cuevas ahorita y vamos a seguir buscando buscando algunas ovejas y bueno pues para que no se les haga para que no se les haga aburrido este capítulo pues digo voy a poner cámara cámara rápida y ahorita regreso ¡Suscríbete al canal! 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 hoja, y a ver dónde tocaría antorcha, a ver, vamos a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto otra antorcha, y bueno pues pongo cama rápida y ahorita regreso. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos aquí de regreso y como pueden darse cuenta hemos encontrado diamantes, como ahí está, o sea ahí están los diamantes por fin, y bueno yo creí que me iba a tardar más tiempo en encontrar diamantes, pero bueno, sí me tardé algo, pero no tanto, y bueno pues qué lástima, aquí va a haber un poco de lava, y bueno, este, uy, a ver, a ver, está muy cerca la lava, a ver qué se me ocurre hacer, qué se me ocurre hacer, este, digo, sería una tontería que me cayera aquí en medio de la lava, ¿no?, pero bueno, vamos a tapar con tierra, joder, dónde la puse, bueno ahí está, ya la puse en la tierra, y vamos a picar, ojalá que no haya lava aquí debajo, ojalá que no, a ver, perfecto, no había, y como pueden darse cuenta, ahí había un logro, apareció un logro, como, como ustedes vieron ahí, de que conseguir diamantes, ese es otro logro, y bueno pues ya estamos progresando enormemente en esta, en este capítulo, porque digo, conseguir diamante, yo pensaba conseguirlo por ahí del sexto capítulo, pero miren, este, nos adelantamos, la verdad que me va a venir muy bien este diamante, y ojalá que haya bastante, porque sí lo voy a necesitar, por lo menos para hacerme un pico y una tabla de encantamientos, bueno ahí hay un poco de diamante, ojalá que no haya lava, aquí no hay, y bueno también como pueden darse cuenta me está dando un poco de lag también al picar, y les digo, es que mi computadora, pues digamos que no es muy, no es muy potente, no, digamos, bueno es una, una computadora pues, pues de gama media, pero bueno, si tuviera dinero para comprarme una, una laptop Alienware, pues lo haría, no, ya que ese es una laptop gamer, la Alienware se las recomiendo bastante, y bueno pues ya ni modo, vamos a tapar esto, vamos a quitar ese diamante, llevamos creo que como cuatro diamantes, o tres más o menos, a ver entonces, uno, y otro más, otro más, bueno creo que son todos los diamantes, ya se acabaron, pero bueno, si nos van a servir bastante, y bueno creo yo, yo creo que voy a ir al Nether antes de lo planeado, yo pensaba ir como por el capítulo seis, igualmente, pero bueno parece que lo, que lo vamos a, vamos a ir al Nether en el capítulo cinco más o menos, no sé, porque en el quinto capítulo planeo hacer este, ya lo, empezar a hacer los cultivos, pues para evitar morirnos de hambre, pero bueno, eh, antes que nada tengo que ir a buscar una aldea, a ver si hay una aldea por aquí cerca, eh, digo ya sería, digo ojalá que sí, no, ya que podría ser una granja de hierro, y etcétera, no, pero les digo esto no es Minecraft técnico, esto es Minecraft, este, supervivencia, o sea tenemos que ir rápido, pero bueno, ahí está, ya vieron los diamantes, como ven ahí están los diamantes, para que ustedes vean, y bueno pues, no saben la emoción que me invade al ver estos diamantes, pero bueno ya, ya, basta de eso, eh, vamos a, vamos a guardarlos antes que nada, porque digo, nunca falta, ya me ha pasado que consigo diamantes, y dos, tres minutos después, me, me cagan toda la partida, y ya saben, ahí la tristeza invade, y bueno pues, que buen momento, eh, salimos en buen momento, porque ahí está, ya empezó a amanecer, y hay que apurarnos rápido, a ver si buscamos más ovejas, si buscamos algunas, a ver si encontramos algunas ovejas, pero bueno, digo eso es este, ojalá que sí, ojalá, y bueno pues yo creo que aquí voy a guardar los diamantes, para que estén a salvo, en lo que yo regreso, a ver, que se me olvida, creo que nada, vamos a salir rápido, eh, y bueno ya saben, siempre hay que correr, porque luego nunca, siempre hay mobs, o a veces hay mobs al lado de su casa, y pues eso no es muy bueno, eh, ahí alcancé a ver un creeper, vamos a matarlo, a ver si conseguimos pólvora, a ver, ahí está, un golpe, segundo, no, qué pedo, joder, no me quité a tiempo, creí que me iba a matar, en serio creí que moría, pero no, digo, la tierra, la tierra me protege un poco de esa explosión, y que lástima no conseguimos pólvora, digo, hubiera sido bueno conseguir pólvora, pero ya, ya ni pez, no, bueno, vamos a conseguir madera, porque les digo, el cofre ya se me había, creo que sí, ya se me había terminado, ya se me había llegado ese cofre, y bueno, pues vamos a necesitar madera para hacernos más cofres, y tener más espacio, para empezar a guardar más cosas, porque digo, en Minecraft sí se consiguen bastantes cosas, y hay que empezar a guardarlas, ¿dónde está el sol? ahí está el sol, eh, a ver, bueno, pues no tiene mucho, se ve que acaba de amanecer ese apenas unos 2 o 3 minutos, no, como 2 minutos, y bueno, pues en lo que busco ovejas, yo creo que me voy a tardar bastante tiempo, en este, en encontrar ovejas, y otro bug, y bueno, pues aquí corto el vídeo, y ahorita regreso. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como pueden darse cuenta Encontramos algunas calabazas Eso me va a venir genial Ya que pues Para crear golems de hierro Y también golems de nieve Que bueno para los que no sepan También les voy a enseñar a crear golems de hierro y de nieve Y bueno pues vamos a buscar ovejas Y otra cosa que les quiero comentar Es que en este bioma Especialmente en este bioma me encanta Porque aquí casi 100% seguro Por ejemplo un 80% De probabilidades De encontrar ovejas O sea que es muy seguro que encuentre ovejas Y bueno creo que alcancé a ver algo Ah si como pueden darse cuenta Ahí está encontramos ovejas Entonces siempre que vean este bioma Por lo general O lo más seguro es que encuentren en algunas ovejas Y bueno lo bueno de esto es que ya Ya no voy a sufrir más tiempo Porque ya voy a tener una cama Es más hasta me voy a hacer Voy a hacerme Bueno pienso hacerme otra cama Digo esta va a ser como de viaje Cuando tenga que salir de mi casa Y tener que Que buscar otros nuevos Nuevos paisajes Y nuevos biomas Porque creo que agregaron Un bioma extra No se Digo no se muy bien Luego investigo eso Pero creo que no Creo que no Pero lo que se agregaron Es los igloos Que ahora se encuentran En el bioma de Creo que de De nieve Y bueno pues ahí está la cama Para que vean Y bueno pues ya no vamos a sufrir En los próximos capítulos Porque ya tenemos una cama segura Así que bueno aquí también Disculpen porque voy a poner Cámara rápida Para que ustedes no se borran Así que pues pongo cámara rápida Y regreso Ha 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que mejor los dejamos en el cofre. Que diga, los dejamos aquí en el horno. O bueno, no, mejor los quito y ya los meto. Bueno, disculpen por eso. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden compartir este video. También si quieren darle like, suscribirse. Bueno, también aquí está. Me pueden dejar comentarios o conferencias. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!